Una pequeña corrección, paro provincial, es en reclamo de la reapertura de las paritarias. Todavía no se terminó de liquidar el aumento que nos habían otorgado, que según el acuerdo que había hecho el gobernador con otros sindicatos, el aumento se iba a terminar de pagar con los haberes de mayo, nunca se terminó de pagar. Estamos exigiendo con este paro el pago total del aumento que se había otorgado, el pago total de la antigüedad, que se paga el 1% y corresponde al 2%, el pago total de la indumentaria que tampoco se hizo. Y lo más importante es que se reabra la paritaria en una paritaria pluralista donde participemos todos los sindicatos que tenemos afiliados dentro de la administración pública rionegrina y que se nos reconozcan los derechos que tenemos, porque lo que vemos es que este gobierno hace oído sordo a todos los reclamos que llevamos los y las trabajadoras adelante. Así que en el marco de todo esto estamos pidiendo con este paro el diálogo, porque de la única manera que vemos ya se entregaron notas y las notas se ve que no saben leer porque ni siquiera las contestan. Entonces con una acción que es un paro que a veces no toda la gente va a estar de acuerdo, porque en este caso la escuela 270, el jardín 46, jardín 21, después hay escuelas rurales que hoy ya no están en clase pero que también hacen paro total, la 118, la 103, son un montón de establecimientos que cada vez se van sumando porque están viendo el deterioro de los salarios de los trabajadores. Entonces queremos decirle al gobierno que reabra las paritarias para que discutamos un sueldo que sea acorde a las necesidades que tenemos todos los y las trabajadoras. Así que en ese marco estamos en este paro del 7 de julio, que es mañana, paro provincial con movilización al puente Cipolletti-Neuquén, ahí va a haber un corte simbólico donde se panfleteará y se dará esta información, que la venimos repitiendo ya desde hace varios años, y que es que queremos que el gobierno reciba a todas las entidades sindicales con representación dentro de la administración pública. Así que, bueno, esperemos que este sea un paro que lleve al diálogo, que lleve a la comprensión de este gobierno de oídos sordos y de boca cerrada, porque lo único que hablan es para los negocios inmobiliarios que tienen acá en Bolsón, donde nos quieren vender una usina que nos va a dar electricidad, y eso es todo mentira porque todos sabemos que los cableados que están haciendo lo están haciendo por lugares donde no dice la ley que tendría que ir por la ruta 40 y viene por la montaña, dice que tiene que ir por la ruta 40 y pasa por la pampa de Luden, dice que tiene que ir por la ruta 40 y va a atravesar todo Maginahogado. Entonces, ahí vemos los negocios turbios que tiene tanto el gobierno municipal como el gobierno provincial y el gobierno nacional, con esta venta de la energía del señor Lewis al interconectado nacional, que en realidad es sacar la electricidad de su campito para su negocio inmobiliario que tiene la pampa de Luden. Entonces, dentro de todo este marco donde vemos el saqueo, donde vemos negocios turbios entre los gobiernos que están hoy de turno, los administradores que están hoy de turno, nosotros decimos, bueno, el diálogo también puede ser con los y las trabajadoras, para decir en qué situación estamos, así que bueno, invitamos a todos los trabajadores afiliados, no, que dieran al paro, en reclamo de un salario que alcance a cubrir las necesidades de la canasta familiar. Javier, ¿y cuál es la sensación de este segundo semestre del año? Que ojalá llueva, porque estamos con una sequía terrible, porque después que vamos a pedir inversiones, inversiones de dinero, sabemos que es muy complejo, ni siquiera Macri quiere traer sus dólares de Bahamas, así que imaginémonos gente que no tiene mayores intereses dentro de la Argentina, Macri es nuestro presidente, sería el primero el que tendría que estar trayendo, Melconian tendría que también traer todos sus millones de dólares que están afuera y capaz que podríamos hacer muchas cosas. Entonces viendo que los responsables de la administración pública nacional no traen el billete que tienen, los dólares que tienen en el extranjero, imaginémonos si va a venir un don Pérez a invertir, a donde ni siquiera el presidente trae la plata. Entonces no lo veo con muy buenos ojos, sí veo que el dinero a los trabajadores y las trabajadoras no les alcanza para llegar a fin de mes, cada vez es más complejo, la azúcar aumenta, la leche aumenta, la carne aumenta, los salarios no. Entonces veo un segundo semestre que no con buenas perspectivas hacia los y las trabajadoras, sí buenas perspectivas para las grandes corporaciones, para los grandes terratenientes, vemos como acá cerca, vemos como tanto el poder judicial como el poder policial está a las órdenes de las grandes corporaciones, como en este caso Benetton, acá al lado en la provincia del Chubut, que trabajan tanto los jueces, fiscales como policías, trabajan hacia las necesidades que tienen las grandes corporaciones como Benetton, reprimiendo a la comunidad del Pulof en resistencia a Cusamen. Y bueno, acá lo vemos también como nuestros administradores de turno hacen sus negocios con el señor Lewy, que es otro terrateniente. Entonces viendo la manera que tienen de actuar, no veo buen futuro para los y las trabajadoras. Así que hoy más que nunca tenemos que juntarnos, unirnos todos los trabajadores, tanto privados como públicos, a exigir y marchar juntos para que tengamos salarios que alcancen con necesidades que sean cubiertas, con un hospital que tenga todas las necesidades que necesitamos como sociedad, que tengamos las escuelas en condiciones para que todas nuestras niñas y niñas acudan y estudien y aprendan en una educación que incluya y no que excluya, donde tengamos un Ministerio de Desarrollo Social que esté acorde a todas las necesidades que hay en las periferias, por sobre todas las cosas. Y así podemos seguir nombrando todo lo que hay. Así que bueno, bienvenido sea hoy en la unión de todos los trabajadores y malvenido el rey de España, Obama y Macri, todas las corporaciones que lo único que quieren es el saqueo de la Argentina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!